Hola, bienvenidos a nuestro canal Hemos decidido hacer un canal de nuestras compras De momento no diremos nada más, ni quiénes somos, ni todo va a ser una incógnita aquí Pero nos gusta enseñar lo que compramos Ahora vamos a enseñar lo primero que hemos comprado de Primark Vale, vamos a enseñar Vamos a enseñar primero esto, ¿no? Aquí están los discos estos desmaquillantes Que son estos, a ver si se pueden ver bien en la cámara Son estos, son oval cosmetic pads Sí, exacto 100% algodón Son muy hermosos Están a 2 euros, como podéis ver ahí, que están en oferta Son 100, 100 discos lo que vienen Y son muy grandes, ¿eh que sí? Son muy grandes De momento no los hemos probado, ¿veis que está todo cerrado? Está todo cerrado, sí Entonces haremos otro vídeo explicando cómo es cada producto ¿Veis? Como podéis ver, mi mano y el disco, pues es bastante grande Al menos son 3 dedos de disco O sea que cubren mucha superficie de una pasada Sí, esto normalmente es, por lo menos en el Primark donde nosotras fuimos Está en la puerta casi, lo que es en el pasillo de las... De las cajas De las cajas, exacto Y vale 2 euros Sí ¿Qué más? Luego compramos estos dos paquetes de calcetines Primero vamos a enseñar este Que calcetines de estos de tobillo bajo Para nosotras nos resultan más cómodos Tobilleros son Porque así no se te hace un mogollón arriba, ¿no? Nos gustan Sí, a mí me gustan más así Son más prácticos Incluso en invierno Sí, incluso en invierno Estos son de diferentes colores Como podéis ver hay de rayas y de colores un poco más atrevidos Más vivos Son muy chulos Sí, son muy chulos Y además tienen... Mira, se estiran bastante Tienen buena calidad Sí, y tienen una calidad muy buena Cuando los tocas, los tocas se nota Sí Son de la marca Atmosfera Como pone ahí Y son 5 pares Aquí vienen 5 pares Y costaron 3,50 Que están aquí 3,50 Estos son los de colores Así de colores más extravagantes Digamos, ¿no? Más de... Estampados Son unos estampados Luego están estos Que son los lisos Aquí ya vienen 7 pares Son de la misma marca Atmosfera también También son de tobillo bajo Porque es lo que nos gustan Y a mí estos también me encantan Me encantan Me gustan más que los otros Más todavía Sí, la próxima vez compraremos estos El acabado me gusta mucho más El acabado Sí, estos se notan Los recomendamos Por nada más que Por lo que es la calidad Ya se nota, ¿no? Se recomiendan más estos Todavía Y son lisos ¿Cuántos pares vienen? Cualquier cosa que te pongas Pegan 7, ¿no? Vienen 7 Son 7 pares Estos vienen 7, sí Vienen 7 Es que son 7 pares Y han costado A 3 euros O sea, es que está Es que está tirado de precio Está muy bien Con la calidad que tiene Está tirado de precio Sí, sí, la calidad es muy buena Sí Las costuras De la punta de los pies Del pie Es Es la calidad muy buena Sí, tanto son rosa Azul Bueno, y hay diferentes colores Como podéis estar viendo O sea que Está muy bien Está muy bien Y es tanto para chico Como para chica Porque Sí, estos son muy buenos Sí, sí, sí A mí mi chico me ha pedido estos Los blancos Le gusta Qué bichillo es Bueno, vamos a ver Bueno, pues de Primark De Primark Hasta aquí Hasta aquí Se puede enseñar Hasta aquí podemos contar Porque hemos comprado Otras cosas Otras ropas interiores Que están muy bien, chicos Exacto De precio Exacto Luego hemos comprado Pues una bolsa Que me voy a enseñar De Primark Como podéis estar viendo ahí Estás muy desgastada Porque le hemos dado Mucha caña Sí Entonces Vamos a enseñar primero El vitamínico De uñas Que es un Bueno Tiene cálcio Y colágeno Es para uñas frágiles Y Y que normalmente Se rompen Y se quiebran Se deshojan Sí, exacto Yo las tenía Sobre todo muy mal Yo no lo he probado todavía Pero tú sí Sí Y ya lo estoy notando Ya lo estoy notando La hidratación Ya está notando La hidratación Aunque les apriete Un poco a la uña Y tal Veo que no Que no está frágil Está ya más elástica Más hidratada Evelyn Cosmetics Es un apartado Que hay en Primor No sé si a qué Primor Vayan ellas Pero Y ellos Pero Es Normalmente Es un apartado Que nos lo dijo la chica Que era un apartado Más barato Donde hay mucha calidad Pero Bueno O sea A lo mejor Digamos que Son finales de serie Finales de stocks Sí Exacto Entonces este Nos dijo la chica Que nos lo recomendaba Sí Y se subestiman Por el precio que tienen No Pero la calidad Es buenísima Exacto Este es uno ¿Qué costó? ¿Cuánto costó? Calcio y colágeno Aquí esto es que ya está roto Porque ya lo hemos usado Y este costó Dos euros Eurocinenta Dos euros ¿No? Uno, no veintinueve Creo que fue Sí No ha llevado dos euros Sí Luego está este Que es acondicionador Duñas Este no lo hemos probado Todavía ninguna Este es de Biogena Sí Parma Sí Con queratina Es acondicionador con queratina Este es otro acondicionador Sí Esperemos que vaya bien Yo creo que sí Tenemos que probarlo Y también me parece Que fueron unos cincuenta Sí Más o menos Muy bien de precio Muy bien Muy bien Sí Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Compramos Bastantes paletas De sombras De sombras De ojos Está muy bien de precio Sí Llevábamos tiempo ya Que dábamos vueltas A invertir en maquillajes Y las mujeres ya sabéis Que nos da un chute de alegría Comprar maquillaje Sí Además nosotras Hacíamos bastante tiempo Que no comprábamos nada Sí Porque somos muy Así No nos gusta Comprar demasiado Pero bueno Ahora parece que Vamos a cambiar un poco Sí Ahora vamos a cambiar un poco El chip Porque alegra la vida Alegra mucho Por lo menos Se alegra la vida Y con estos precios La verdad es que no se puede uno negar mucho No No se puede uno negar demasiado Bueno pues aquí hay dos Que son iguales Vamos a enseñar una Primero Bueno en este caso Vamos a enseñar las dos Las dos Pero son Uy que lo he puesto al revés Son de la marca Vivo Vivo O vivo Vivo, vivo, vivo Sí Son de la misma gama de colores Aquí ahora con la luz del día No se ve muy bien No se ve Sí Pero son en tonos A ver si lo podemos abrir Marrones, verdes y azulado ¿No? Sí A ver si enfoca bien la cámara Sí ¿Veis? El de aquí Es un verdoso Sí Es con brillantitos Sí El de aquí tiene algo También Es más digamos Más nacarado Y este es más mate Sí Este es como un violeta oscuro Sí Este es como un gris Y este como un verde gris Una cosa extraña Que es muy bonito No sé si se ve Yo creo que sí Que se ve bastante bien ¿No? Sí Así se ve mejor Así se ve mejor Claro Es que con el sol Que en el solano entra ¿No? Esto es un air line Pero tenemos que decir Que como estaba También de precio Uy se está cayendo todo Que se quiere caer La esponjita La aguanta así Sí La esponjita que viene también De la marca Vivo Este que bueno Que supongo que a ser tan barato Y tal Y eso pues Está seco Pues nos ha venido seco Nos ha venido seco Sí Veréis vosotros mismos O mismas Mismamente Que a ver con la manita Sí ¿Veis? Que no pinta Porque viene siendo Que no pinta Entonces bueno ¿Qué es más? A no ser Un pequeño fallo técnico A no ser que esté hecho Para rellenarlo con algo Y no nos hemos enterado No lo sé También puede ser Puede ser Vamos a intentar recuperarlo Hidratándolo un poco Con algún truco así casero Sí Exacto Con aceite de oliva extra virgen O algo Bueno esta viene siendo igual Que la otra Esta es idéntica Ah sí A ver yo te recojo Te ayudo Sí Esta Esperaros que es que Bueno es que Tiene celo Ah es que tiene la uñita aquí Ten cuidado Ay perdón Cariño Bueno esta es igual Lo que pasa es que no puedo abrirla Porque tiene celo Y si la acerco Pues como que no se ve Porque se ve la cámara Entonces no Estamos hablando de verde Es azulado Lila y gris Perla Pero tiene como No sé Tiene un Azul verdoso ¿no? Sí Es una cosa Uy a ver si voy a ser Un poco de alto No No Bueno Luego está esta Que es más pequeña Uy Estas sí son gamas de verde Que es más pequeñita Sí Esta sí Y luego uno color hueso Entonces vamos a quitar Lo que es la tapa Porque si no no se ve nada No Así Uy Otra vez ha caído la esponjita Se me han caído la esponjita Las esponjitas no se quieren quedar ahí No Entonces Aquí es que no se No se aprecia muy bien Quizás tendríamos que bajar un poco la persiana ¿no? Sí Quizás sí ¿Verdad? Bájala un pelín A ver Que vean un poco más Así 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 Que vean un poco más Entonces aquí está Sí Un verde más fuerte Un verde más clarito Un blanco Un blanco Un blanco hueso Y luego marrones Y bueno Están muy bien La verdad es que son muy bonitos también Todavía no los hemos utilizado Pero vamos Tampoco los hemos usado Se me ha caído la de Veremos la pigmentación que tiene Y os comunicaremos algo Exacto Vamos a hacer un review Diciendo cómo funcionan Y bueno Y si están bien Qué calidad tienen Si pigmentan Si no Y estas cosas Bueno aquí Estas dos Que estas dos ya Pues porque enamoran más Porque a mí me gustan mucho más Y son estas También son de la marca Vivo También A ver que se ve la cámara Otra vez Bueno No estamos diciendo Que han costado Un euro Si Esto hay que matizar Que todo esto es a un euro Si Claro Estaba en un expositor Todo a un euro O sea es increíble Los precios que tienen Increíble Entonces claro Cuando los vimos dijimos Ah esta es la nuestra Otra vez me ha caído la esponjita La chica de la esponjita Si no Pero es que todo el mundo Que hace estos tutoriales Se les cae la esponjita Si es verdad Oye A todos los que nos llegan De lo mismo Bueno pues está aquí la esponjita Que tampoco tiene mucho secreto No Y luego está Ahora No estaba grabando ¿Cómo? Eso Este es la otra Que es de También tiene tonos marrones Aquí el rosa nos aprecia bien Está el azul Y hay otros colores Este es un verde muy bonito Botella A mi me encanta Ese es el que más me gusta Estos dos son los que más me gustan A mi Bueno pues este está muy bien También costó un euro También un euro Esto dejará ahí Esto es todo lo que ya hemos enseñado Bien Bueno vamos por otra cosa Si Hemos comprado Cremas Cremas Exacto ¿Quieres enseñar tú esa? Venga Vale Esta que es una crema protectora de doble acción Zanahoria Y vitamina C Tiene una protección media de 20 Sí Y protege y nutre la piel La piel previene el envejecimiento prematuro Sí y es resistente al agua también Claro No tiene parabenos No tiene parabenos Y es de la marca ECRAM Parabenes Uh Parabenes Pon aquí pero es parabenos Creo que También Dice así Es de la marca ECRAM Y nos costó un euro Un euro también Sí Esta también De la marca ECRAM Mirad Que no estaban abiertas No Os diremos como van Sí porque está todo nuevo Estábamos esperando enseñároslo Esta también Es textura cremosa Hidratación 24 horas También es sin parabenos Y previene también el envejecimiento prematuro Nutre y repara Esta es más reparadora Y es de la marca ECRAM también Esto también costó un euro Es así Y también está sin estrellas Y también está sin estrellas Chicas chicos que lo vean Quien le interese pues Que se pase por una tienda Primor Porque Esta es un Primor Porque está en un Primor Sí Eso está bien hecho Marga la redundancia Sí Bueno ¿Qué más? Esto es una mascarilla de ojos Esto es una máscara De pestañas Máscara de pestañas De ojos La marca Evelyn A ver si se ve Chicas También costó No enfoca bien la cámara A ver Un euro noventa creo Y es volumen extremo Un euro noventa creo Sí No ha llegado a los dos euros Esto es un Un jumbo Un jumbo De ojos y labios Como veis le ponen celo para que la gente no lo abra Exacto Lo veo muy bien porque Es justo que tengamos todo el mismo derecho a la higiene Sí Sí Es de la marca Astra Tampoco lo hemos abierta Tampoco lo hemos abierto Así que Es de ojos y de labios Sí Este lado de aquí es de ojos y este lado de aquí es de labios Perfilador y raya de ojos Exacto Vamos a poner la manita así porque si no no se ve bien Ya lo ponéis y lips ¿Qué más? Este es uno blanco Tenía muchas ganas yo Sí Porque ilumina mucho la cara O sea los ojos La mirada Es de la marca Seductor No sé si lo podéis apreciar bien porque tiene las letras así muy plateadas y no se ve bien También no lo hemos probado Está sin abrir como podéis ver en el plástico Así que también todo esto que os estamos enseñando ahora Es todo a un euro Todo Todo a un euro Entonces esto os enseñaremos como queda del ojo Como queda del ojo y todo en fotos o en un vídeo O en un vídeo, sí Esto es que yo también tenía muchas ganas de tener así pero en plan en cajal Pero en plan más bien lápiz Porque así es más finito porque tuve uno que tenía forma de pirámide pero aquello luego Conforme iba bajando No había Dejaba de tener la finura que necesitaba Es que era un jumbo enorme aquello Era un jumbo muy grande Parecía un supositorio De la marca Claudia Robeli El número uno que es el negro Y también costó un euro Como podéis ver es bastante largo Así que no está nada mal No, no, no Luego De la marca Astra también Está este pinta uñas Es un azul eléctrico Sí, magnético Tampoco me lo he puesto todavía Uy, esto hay que tener cuidado que esto se sale Claro Básicamente Algo de vez en cuando También es a un euro También es verdad que claro Con el precio que tiene no podemos tampoco pedir mucho Que si se salga la tapa es lo más normal Un poco de cola o se pasa de la tapa Creo que el número es 01 Creo que el número lo pone aquí detrás Porque por lo que viene siendo aquí no hay nada No lo veo yo, no sé Pone Pone un número pero creo que es este el que cuenta Son de Italia por lo que veo Son italianos Y es de la marca Astra también Ya cuando ya nos los pongamos y tal También nos los enseñaremos Y ya diremos si quedan bien o qué Exacto Luego está este Que es de la marca Vivo también Como las sombras Pero este es craquelado Es así un azul marino Y es craquelado Es el número A ver si lo pone aquí Número Bueno es Into the Blue Night Blast No pone número Supongo que al ser así a un euro y tal Pues tampoco se preocupan demasiado Por lo que veo Se le habrá caído y no Puede ser Puede ser ¿Qué más? Luego está este Sí Aquí pone A1 ¿no? Sí Luego está este Que también tienen marcas de primera De primera Si han ido Que seguramente Muchas de las chicas y chicos que nos vean Ya habrán ido a una tienda Primor Tienen también marcas de primera calidad Y este es Essence En este caso este es Essence Y no costó No llegó ni a dos euros No Es una marca Que todos los sabemos que es económica Clarice es buenísima Sí Que es económica Pero es que es de muy buena calidad Y allí todavía la tienen algo más barata Yo creo Sí Para mí ver Bueno los pintagüñas Ya les he visto el número ¿Ah sí? Sí El azul ¿Ese cuál es? ¿Qué número es este? Este lo pone aquí debajo Es C-D-A-E-C Así lo distinguí yo Ya me gusta el rojo Tenía ganas de un rojo Porque ya se me ha gastado Porque lo uso bastante Bueno este como podéis ver aquí Sí Y ya lo tienes Ya lo tengo Este creo que es Este azul eléctrico Que hemos presentado antes Sí No lo vais a ver Porque a mí me ha costado mucho verlo Sí Me parece que es un 15 o un 16 Un 15 creo que es Un 15 Sí ¿Veis? Sí Y luego el El Traquelado He visto que pone 41 Os lo decimos por si os interesa Por si les interesa Aunque sean un euro Pero está bien saber los Vale Los números Para saber exactamente La gama de color Que hemos elegido Nosotras Luego están estos Polvos Es Yo diría que es Semi No sé Maquillaje polvo Yo creo que sí Es maquillaje en polvo Es más compacto Sí Es de la marca Pink Duck O Pink Duck O También los tenemos que probar Se pronuncie Sí Son dos tonos distintos Son dos tonos distintos Este es el número 04 Nosotros que no nos gusta Que es más subido Sí Porque es para ti Porque este es para mí Esto es más morena Sí Y está este Que es más claro Que es para mí Que es para ti Y es el 03 También costó un euro Cada uno Cada uno de ellos Nosotros nos gusta más esto A nosotras Que el maquillaje Exacto Luego compramos Esta maquina De sacar punta A los lápices Tiene dos Siempre probamos nuevas Porque claro El lápiz es un algo muy delicado Y no queremos que se nos queden ahí Enganchados Exacto Porque siempre se quedan enganchados Y está ¿Cuánto costó un euro también, no? 90 céntimos O sea que está muy bien Que tiene dos Dos niveles Uno para el yumbo Dos niveles Exacto Está muy bien Para el lápiz normal Luego está este Que son correctores Que también son de la marca Para sombrear Pinta London Y este es del número ¿Qué número es este? Es bastante tostado Número uno Ah no, este no es el tostado No, es un corrector número uno A ver si lo podéis ver El color No sé si se puede apreciar De todas maneras Haremos un review Ahí Supongo que ahí lo veréis bien Luego hay otro Creo por aquí Que este es Esto es un pintalabios Esto es un pintalabios Es número 22 A ver si lo veis Es chocolate total Aquí es Número 22 Y es un color así Pues chocolate Exactamente como dice ella Un chocolate muy chulo Ya lo probaremos Y ya os diremos Cómo van Creo que es mate Si quedan bien Si no Creo que es mate Ajá Que también se iré Para sombrear la cara Luego hemos comprado Este spray Que supongo que Muchos lo conoceréis Esto supongo que Es más bien Un Como digamos Casi como una muestra ¿No? Sí Un poquito más grande Que una muestra Es un tratamiento Mini Es el tamaño más mini Tamaño viaje Sí Tamaño viaje Y es un tratamiento En crema Sin aclarado De Revlon Para el pelo Sobre todo Para las puntas De uso diario Puede ser de uso diario Puedes aplicártelo Con el pelo mojado O con el pelo seco Salon Hits Es de Primor Como estáis viendo Y este costó Un euro No pone ahí Bien claro Y con poquito Ya tenéis O sea que Vale la pena Sí Porque ¿Qué más? Luego está este Que Es de Essence También ¿No? Sí Este fue gusto Este fue gusto Mío ya Gusto tuyo Que te gusta mucho el rojo Sí Yo a ver Si se puede abrir Este si se puede abrir Como veis No está usado todavía Tiene la La E de Essence Ahí Marcada Muy bonita Muy bonita por cierto Sí Está aquí Y No se puede apreciar Pero es un rosa Que luego queda Como un brillito Estilo princesas Vamos Yo lo quería así Rojo rojo Que mate Pero bueno Esto ya lo cogeré De Mac A ver si lo encontramos Y este es el número 31 Si se ve Mira Como una princesa Como pone ahí Número 13 Es el número 13 De Essence A mi me gustó muchísimo Tenía muchas ganas De tener uno Porque tenía uno De Astor Que es Rosa seductor O algo así se llama Pero bueno No Se me ha gastado Ya no tengo Y bueno Por ahora Eso ha sido todo Por ahora sí Por ahora han sido Todas las compras Que hemos hecho Hasta ahora Y os haremos Un repaso De todo lo que Lo que hemos comprado A ver que tal Nuestra experiencia personal Conforme los Los productos Exacto Sobre lo último Una de las cosas últimas Que os hemos enseñado Que es esto Ya lo hemos probado Ya os podemos decir Que van De maravilla Huele muy bien También Deja un olor en el pelo Que para las chicas Es importante Y bueno Para los chicos También Lo pueden usar perfectamente Que el pelo largo Se tiene que cuidar Todo en uno Como dicen aquí Sí Y con poquito Ya tienes Por eso El botecito Este pequeñito Aunque lo veas Pequeñito a un euro Pero es que cunde mucho Sí Cunde muchísimo No hace falta Ponerse demasiado Si te pones mucho También La tendencia De todos estos productos Que hidratan Y nutren Suele engrasar el pelo Entonces se tiene que poner De medias puntas Hacia abajo Exacto Y no en cantidad Excesiva Excesivas Con dos o tres toques Y frotando las manos Sí Se extiende luego Por el pelo Y no Claro Y va bien Va muy bien Va muy bien Sí Va muy bien Se extiende bien Y va muy bien Pues esto es todo hasta hoy Pues esto es todo hasta hoy Haremos un repaso Y nuestra experiencia personal Sobre los productos Que hemos comprado Y todo lo que vayamos comprando Y todo lo que vayamos comprando De aquí en adelante Pues lo Os vamos informando Os vamos informando De lo que Y esperemos que os guste Nuestro canal Ah lo que También queremos hacer una O por lo menos yo quiero Hacer una reseña O un consejo Que la Lo que viene siendo La ropa interior En Primark Está muy bien De precio Sí No os la podéis perder Tenéis que mirarlo bien Y Y buscar Hay unos paquetes Con un montón de De braguitas De algodón Exactamente Con diferentes modelos Y tallas Exacto Y diferentes estampados Vamos que son Muy bonitas Y muy baratas Muy sanas Y muy baratas El algodón es muy bueno Para el cuerpo Sí, exacto Entonces Es la mejor ropa interior Que podéis llevar Sí, os aconsejamos Que vayáis a mirarlas Porque están muy bien Supongo que muchas de vosotras Y muchos de vosotros Ya lo sabréis Ya lo conoceréis Y ya lo sabréis De sobra De sobras Efectivamente Pero bueno Nosotros queremos reseñarlos Pero nosotros queremos reseñarlos Porque nos hemos quedado encantadas Esta vez Sí La verdad es que sí Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao